Amén Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Y que la gracia de Dios se manifieste sobre ustedes en esta noche Creo que usted entienda algo Chicago me tomó como muchachito de 28 años En el año 74 Cuando empezó mi ministerio en la ciudad de Chicago Sin yo buscarlo, sin yo buscarlo Me invitaron a una reunión un domingo Y yo fui Y el que tenía la reunión Cuando acabó el culto dijo El hermano Raúl Rosario regresa otra vez el domingo próximo Vengan Yo no podía contradecir al muchacho Era amigo mío Yo digo pero que le pasa este cabezón Yo no estoy buscando ser pastor ni nada Bueno Para no hacerlo quedar mal Regresé el otro domingo Y el otro domingo Yo dije voy a predicar Pero yo no quiero que se convierta a nadie El primer domingo se convirtieron dos Sin yo hacer la llamada Que yo no quería querer que se convierta Yo no quería ovejas para pastorear Yo salí de Puerto Rico Yo no quería saber de ser pastor Hijo de pastor Especialmente en ese viejo régimen de la letra O sea como el asunto Pero ahí en ese segundo domingo Tuve que hacer la invitación Y se convirtieron creo que como ocho personas Y ya no tuve otra que Hasta hoy Pero a ellos le tocó el jovencito Aprendiendo A ustedes le tocó un decano Amén Así que digo esto Sin ningún tipo de orgullo O si no Deben dar gracias a Dios Entiendose Yo no estoy aquí jugando con la palabra Ni con nada Sino con el perfecto amor de Dios Para bendecirle a ustedes Y hoy quiero hablar un poquito de De una frase De la oración del Padre Nuestro Y es la frase que está en el verso 13 De Mateo 6 No todas las frases Simplemente Cuatro palabritas Que es el tema Jesús enseñó a orar a los discípulos Y en una de las cláusulas Le dice en el verso 13 No nos metas en tentación Ese no es el mensaje Más líbranos del mal Ese es el mensaje Lo más perfecto sería Más líbranos del maligno Tanto así que la versión en inglés dice But deliver us from the evil one Líbranos del malo Del maligno Porque el mal No es un concepto El mal Es una persona Está personificado en Satanás Es como el bien No es un concepto Es una persona Es Dios Gloria a Dios Más líbranos Del maligno Muchas veces nosotros No le damos la importancia A ciertas cosas que son Deberían ser tan obvias Pero Tenemos la tendencia A familiarizarnos A familiarizarnos Tanto con Con algunos versos Y con algunas Cosas que la Biblia dice Que como que no Como que no Pero Hay un momento cuando Algo te Te ministra Más líbranos Del malo Lo que indica Que Jesucristo Nos mandó A orar Contra el enemigo Eso es una oración Contra el enemigo Jesucristo Sabía Lo que estaba Lo que estaba haciendo Yo quiero que En esta noche Usted se concientice Que parte de su oración O sea No se No se me Fanatice Con un lado De la oración Que es la tendencia Que hay muchas veces Viene la guerra espiritual Todo el mundo Quiere estar haciendo guerra A las 24 horas Hay que pedir Hay que orar Hay que adorar Hay que atar Hay que desatar Hay que orar en lenguas Hay que orar En español O en su idioma Que sea Son diferentes facetas En este caso Habla de que nosotros Debemos orar En contra del enemigo Porque eso fue lo que el dijo Cuando estemos orando Digámosle al Padre No nos metas No nos dejes caer En tentación Más líbranos del maligno Porque es el maligno Quien nos está pescando Quiero que usted entienda Eso hermano Y no es porque usted Sea joven Porque a mí también Un viejo Me trata de pescar Y haría lo posible Por bajarme De mi grandeza Y de mi lugar De influencia Donde puedo ser La mejor bendición Para un país O puedo ser La peor maldición Si me descarrijo De esta fe Que una vez fue dada A los santos Porque mientras más Tú influyes personas Más peligroso eres Para Satanás Pero mientras más Tú influyes personas Más interesado Satanás está en tu persona Quiero que entienda Eso hermano Oh Señor Y él le dijo Y él le dijo a los discípulos Oren Que no sean Que no caigan en tentación Y de una vez Vídanle al Padre Que los libre de Satanás Que los libre del maligno Entonces Eso indica Que es una necesidad Orar eso Y después nos da Las razones al final Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos O sea Podemos orar Y ahí termina El Padre nuestro O sea Líbranos del mal Líbranos del maligno Y que tu reino Se manifieste Tu poder se manifieste Y tu gloria se manifieste Porque si estamos Siendo engañados Por el maligno Acosados por el maligno El reino No se puede manifestar En nosotros El poder No se puede evidenciar Y la gloria No se nos va a revelar Es lo que Satanás Quiere hermano Neutralizarnos Entienda eso De una vez Así que en primer lugar Si Jesús nos mandó Orar contra el enemigo Es porque él sabía Su astucia Y poder Para interferir En la vida De los hijos De Dios No dije en la vida De los pastores No dije en la vida De los apóstoles No En la vida De cualquier Hijo de Dios Por lo que representamos Por lo que somos Si Satanás A ti no te está molestando Es que tu no vales Cinco centavos En el reino De los cielos Y digo esto Con mucho amor Y con mucha Y con una sonrisa Y te amo Como decía hermano Gigi Adame Dios Que él le ama Si Jesús No mandó orar Contra el enemigo Es porque él sabía Su astucia Y su poder Para interferir En la vida De los hijos De los hombres Jesús lo sabía Lo había experimentado En su propia carne En carne propia Desde el momento Es interesante Que la Biblia No habla nada De Satanás En referencia Con Jesús Hasta Mateo 4 1 Claro Sabemos que No con Jesús Directamente Pero Trato de matar A Jesús Usando a Herodes Aquí el ataque Fue contra los padres Los padres Tuvieron que salir Huyendo Y usted sabe Que Jesús Se crió Sin compañeros Sin compañeros De juego Porque todos Los niños De su edad Herodes Los mandó A exterminar Una masacre Infantil Que hizo Se le llama El día Desde los inocentes Creo En el calendario Católico Si Así que Jesús Jesús sabía Que venir A este planeta No solamente Iba a tener Que relacionarse Con su padre Dios En una vida De oración Y de comunión No solamente Iba a relacionarse Con la gente Para ministrarle Y para amarle Sino que también Tenía Un tercer paso O una tercera Dirección Hacia donde Él tenía Que cuidarse Y este es El problema Que tenemos Lo que tiene usted Que tenemos todo Porque Nos enfatizamos Tanto en la relación Con Dios Y eso es maravilloso La adoración La oración Tremendo Estamos ocupadísimos Haciendo La obra del Señor Si somos gente Que amamos a Dios Amamos a la gente Pero En el proceso Se nos puede Se nos puede Olvidar Lo tercero El enemigo Satanás Que en primer lugar Está enojado Porque tú estás Agradando a Dios Ok En segundo lugar Él no quiere Que tú bendigas A la gente Él ayuda Al que le vende La droga A los muchachitos Aleluya Él le puede Hasta cerrar Los ojos A los policías Para que El traficante Vaya Y pase Lo que sea Porque ese es Su mundo Ese es el mundo Que Él controla Porque el mundo Está Dice Juan Bajo el maligno Tendamos esto De una vez Así que Hay que sobrevivir Hay que pelear Hay que prevalecer Enseguida Que Jesús Fue bautizado Dice Mateo 4 1 Fue llevado Por espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Ahí viene El ataque A la persona De Jesús Para Abortar Escúchame Abortar El propósito De Dios Recuerda esto En esta noche Satanás es un Aborcionista Él quiere Que tú abortes Al Cristo Que está Dentro de ti Él no quiere Que tú desarrolles Ese don Él no quiere Que tú Desarrolles Esa comunión Y relación Con Dios Jesús Lo experimentó En carne propia Pudía Darte dos ejemplos Pero Voy a dar Dos más En Lucas 4 28 Que por cierto Fue Después que vino Del monte De la tentación Donde fue tentado Por el diablo Acabando que el diablo Le tentara Dice que vinieron Ángeles Y le servían En Lucas Dice que vino Vino Regresó a Nazaret Donde se había Donde se había Criado Entró en la sinagoga Tomó el libro De Isaías Leyó la parte Donde estaba La plataforma De Jesús Que debe ser La plataforma De la iglesia El Espíritu El Señor Está sobre mí Porque el Señor Me ha unido Para predicar Nueva a los pobres Etcétera Etcétera Y entonces Al terminar Él dice Hoy se han cumplido Estas palabras Al frente de ustedes Y dice entonces Enseguida Para que ustedes vean La operación activa Del diablo En el verso 28 Al oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira El diablo Estaba en la sinagoga El diablo Estaba en los líderes De la sinagoga Uno de los mejores Instrumentos Para el diablo Se llama religión Porque la religión Se disfraza De piedad Se disfraza De servicio a Dios Tanto que alguna gente A nombre de la religión Creen que pueden matar A otro Pregúntales A los musulmanes Así que todos En el verso 28 Se llenaron de ira Porque apareció Alguien que no era De su denominación O que O que no hablaba Como ellos Y levantándose Le echaron fuera De la ciudad Le llevaron Hasta la cumbre Del monte Sobre el cual Estaba edificada La ciudad De ellas Para Despeñarle El diablo Jesús sabía Que el enemigo Tenía astucia Y poder Para interferir En la vida De los hijos Ahí dice Como lo llevaron Lo trataron De tirar Por el barranco Mas Él pasó Por el medio De ellos Y se fue Sucede Empezando por Nahum Rosario A mí se me olvida Esto Y muchas veces Solamente Reaccionamos A esto Cuando Nos damos cuenta De la presión Que Satanás Se está ejerciendo En nosotros En alguna área Porque como que Como que no le dimos Tanta importancia Y muchas veces La razón por la cual Quizás no le damos Tanta importancia Porque como se ha Relajado Tanto el asunto Este De la guerra espiritual Y luchar con el diablo Pero tampoco podemos Ignorar sus maquinaciones Hay un balance Entre los dos extremos Vamos a darle Otro ejemplo De Satanás Tratando de matar A Jesús Y los discípulos En Marcos 4 35 37 Le estoy hoy Predicando Porque Tenemos que orar Contra Satanás En nuestra vida Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo A los discípulos Pasemos al otro lado Vamos a pasar Al otro lado Hay algo que hacer En el otro lado Y despidiendo A la multitud Le tomaron Como estaba En la barca Y había también Con él Otras barcas Pero Se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal manera Que ya se Anegaba Que quería ser el diablo Esta tempestad No fue natural Hay tempestades Que son naturales Pero hay tempestades Que simplemente Las envía el diablo Se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal manera Que ya se Se anegaba ¿Se acuerda Cuando Satanás Trató de matar A Pablo En la embarcación Y Pablo tuvo que salir Afuera En una tabla Y no contento Porque Pablo salió Afuera En una tabla A la isla de Malta O de Belita Cuando se está calentando En el fuego Que salió del fuego Una serpiente Y lo mordió Insistente Lucifer Hermano Tiene diferentes Tiene diferentes formas De pescarte O de pescarnos Cuidémonos Andemos alerta Estemos alerta Y si usted Y si usted no es Una persona De oración Usted se va a embrutecer Espiritualmente Y usted no va a poder Estar agudizado Usted tiene que estar agudizado Hermano Hermano La oración Te agudiza Los sentidos Te da discernimiento Para tu entender Y saber ¿Sabe por qué Jesús No cayó En las trampas Del diablo Porque él era Un hombre de oración Usted sabe lo que es Que el diablo Venga y le diga Te entrego Todos los reinos Del mundo Porque a mí Me han sido entregados Son tuyos Solamente Adórame una vez Una sola vez El diablo Solamente te dice Que le cedas a él Una sola vez Él no te pide Dos veces Con una vez Es suficiente Para mandarte al hoyo Y mandarte al infierno Pero papá Yo noto que últimamente Usted está hablando Mucho del infierno Si porque siento Que los canales Sientan el calor En las piernas Y en la eternidad Me vas a buscar Por todo el cielo Yo quiero darle Las gracias A ese predicador Atrevido Que llegó a Panamá Y que se atrevió A hablar Lo que nadie Estaba hablando ya Vas a ir primero Donde Jesús A darle gracias Que por Jesús Estás allí Y yo también Que te di un empujoncito Bien Más líbranos Del maligno Número dos El diablo Tiene un plan De destrucción Contra los hijos De Dios Y el plan De destrucción Es hecho a tu medida Es hecho a tu medida Lo que te destruye A ti No me destruye A mí Lo que te tienta A ti No me tienta A mí Él conoce Él te conoce Recuerda Recuerda que Él sabe Él sabe quién Tú eres Cómo naciste Hay demonios Asignados A tu persona Como hay un ángel Asignado a tu persona Tú decides A quién le vas a obedecer Hay dos tipos Hay dos tipos De pensamientos Yo creo que Los ángeles buenos Ponen buenos pensamientos Los demonios Ponen malos pensamientos El diablo Tiene un plan De destrucción Contra los hijos De Dios Jesús nos dice En Juan 10 10 El ladrón no viene Sino para tres cosas Hurtar Matar Y destruir Pero viene Jesús nos dijo Que no viene La iglesia ahora dice Gloria a Dios Que el ladrón no viene Aleluya Demos gloria a Dios No, no, no Jesús no se quedó Ahí en un punto Dice No viene Sino para tres cosas Porque el viene Y cuando viene Viene para hurtar Y viene armado Viene apertrichado Para hurtar Matarte Y destruirte Recuerda eso Jesús dijo Diferente a mi Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Así que si Jesús Nos advirtió Porque jugamos Con la serpiente Hermano Yo no quiero Una serpiente Ni de mascota Yo no quiero Una serpiente Ni en la pantalla De mi De mi iPad Ni en la pantalla De mi teléfono Yo no puedo ver Cristianos Que le gustan Las serpientes Usted no le debe Usted debe odiar Las serpientes Señores Jesús dijo Yo vengo Para que tengan vida El diablo Viene a quitarte La vida Yo vengo Para que tenga Vida en abundancia El diablo Quiere que vivas Una vida raquítica Y si tú eres Una amenaza Para su reino Te la va a tratar De cortar Porque esa es Su naturaleza Eso es lo que él es Aleluya Así que Él tiene un plan De destrucción Contra los hijos De Dios Ya le dije Cómo trató De destruir A Pablo ¿Se acuerdan Cuando tuvo el éxito Que convenció A Herodes Para que matara A Jacobo El primer El primero De los apóstoles Que sufrió La ira diabólica Del rey Herodes Y como vio Que esto Le agradó A los judíos Metió A Pedro En la cárcel Esperando Que pasara La fiesta Para entonces También Degollarlo Pero que sucedió La iglesia Se dio cuenta Se acordó Que había que orar Contra el diablo Y le voy a A decir El poder Acumulativo O extensivo Que puede tener La oración Que usted Ore por algo Y no solamente Sucede ese algo Sino que Puede rebotar En algo mayor Porque dice Que la iglesia Hacía oración Continuamente Por la libertad De Pedro Como consecuencia Los ángeles Fueron activados Un ángel Fue Lo despertó Lo sacó De la cárcel Aleluya Las puertas Se abrieron Solas Él llegó A casa Donde estaban Orando Una muchacha A Rode Contesta Nadie le creía A Rode Estaban orando Y no creyeron Los que estaban orando ¿Y qué sucedió? Herodes no pudo matarlo Pero La oración Que ellos hicieron Ellos no estaban orando Para matar a Herodes Pero un poco tiempo Después de eso Herodes Salió Y empezó A arengar Empezó A hablarle A hacer Un rally político Para ganarse El favor De alguna gente Y empezó A hablar Muy poéticamente Muy Como hablan Estos políticos Que no tienen Otra cosa que hacer Y la gente Empezó a decir Wow Esa es la voz Esa es la voz De un Dios No es un hombre Es un Dios Y él aceptó eso Aceptó eso Se lo comió Se comió La adulación De la gente Donde la gente Lo comparó Con un Dios Y se quedó Un ángel Un ángel Un ángel Lo hirió Un ángel Lo hirió Le dio Un machetazo ¿Usted cree Que los ángeles De Dios No matan gente? Siga Durmiendo Ese lado Para que usted vea Los ángeles De Dios Tienen la autoridad Tienen la autoridad Una pregunta ¿Quién mató A Anahí Safina? ¿Fue el diablo O fue Dios? Fue Dios No fue el diablo Hay maestros de fe Que quieren hacer a Dios Tan bueno Que le impiden Que mate a nadie Y fue un apóstol Quien se lo recordó Un verdadero apóstol Gloria a Dios Pero Dios No puede usar Los apóstoles Para decirle A los que se están Robando la finanza Porque quizás Ellos también Se la están robando Que sucedió Con Esta oración No solamente Causó La liberación De Pedro Sino causó La muerte De Herodes Y ese problema Se terminó Para la iglesia Cuando oramos Contra el maligno No es que estamos orando Contra personas No, no, no Eso no es Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Recuerde Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Ahora La razón Por la cual Oramos por el diablo En contra del diablo No por el diablo En contra del diablo No, no es por él Por favor Ora en contra de él Él es el Dios De este mundo Y como él es el Dios De este mundo Y el mundo entero Está bajo el maligno Nosotros para él Somos como unos intrusos Nosotros somos La oposición Somos la oposición Y él persigue Y él persigue Los que somos Del mundo celestial Nosotros no le caemos bien Va a tratar de Dañar nuestra imagen Dañar nuestra 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 autoestima Nuestro valor interno Va a tratar de hacer Todo lo posible Y cuando no pueda hacer eso Va a tratar de Enfermarnos Va a tratar de En algunos casos Aún Quitarnos la La vida Según el Corintios 4 4 dice que el Dios De este siglo Segó El entendimiento Así que Él tiene Tiene una función De De perseguir A la gente Satanás Persigue A los que somos Del mundo celestial Y nos ataca En diferentes áreas Nos puede atacar En el espíritu Para deprimirnos Para deprimirnos No es No es que nos posee Pero nos oprime Envía demonios Opresores Hay tal opresión Demoníaca Que no solamente Se manifiesta En tu mente Sino aún En tu espíritu Tú sientes Tú sientes Tu espíritu Como sofocado Sofocado Trata de llorar No puedes llorar Trata de alabar No puedes alabar Lees la Biblia Y como que es Papel y tinta O sea No saca nada Gloria a Dios Por la oración En el espíritu santo A mi me ayuda Cuando yo no tengo Otra cosa que orar Yo tengo dos Herramientas Para yo romper Eso Primero Oraciones que tengo Escritas Que las leo Y después tengo La oración En el espíritu Porque 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 La oración En el espíritu No tiene nada que ver Con la forma Como yo me siento Porque no es la oración En la emoción Es la oración En lenguas Importantísimo No será esa la razón Por la cual Satanás Odia tanto La oración Al espíritu Y porque Denominaciones enteras Dicen que lo que hablamos En lengua Es que eso es del diablo El diablo El diablo le tiene miedo A esta oración Que oramos en código Que no puede entender Y esta oración Que libera Tu espíritu Y esta oración Que te capacita Para orar En los momentos Más difíciles Aleluya Aleluya La oración La oración Era la oración En lengua Estaba estudiando eso En la oración En lengua Y nosotros Persistiremos En la oración No oraciones En la oración Ellos le llamaban La oración Claro Después la iglesia Lo perdió Perdió la oración Porque perdió El bautismo Del Espíritu Santo Perdió los dones Del Espíritu Santo La iglesia Se volvió histórica Cesacionista En vez de continuista Aleluya Gracias a Dios Por el Espíritu Santo De Dios Gracias por la palabra Aleluya Pero el Dios De este siglo Persigue Aleluya Deprime tu espíritu Gloria a Dios Deprime tu espíritu Ciega la mente Hermano El enemigo Es quien le tiene Cegada La mente A tantos cristianos En Latinoamérica Cegados No ven La corrupción Que hay En la iglesia No ven Los engaños Y siguen Auspiciando Un sistema Que está podrido Es Satanás Y usted trata Y usted le puede Enseñar 50 versos bíblicos No los ven O no los quieren ver Porque El El Dios De este siglo Le ha cegado El entendimiento Usted cree Que solamente A los pecadores El Dios De este siglo No le importa Cegarle el entendimiento A un predicador A un apóstol A un pastor A un pastor A él no le importa Le dije Le dije Escudirte Entiende esto Si entendemos esto De una vez Entonces cuando Llegan esas cosas Primero Escúchame bien Primero Yo quiero asegurarme Que estoy bien Con Dios Que es eso Asegurarme Que yo no le he abierto Puerta al enemigo Porque si yo le abrí Puerta Yo tengo que cerrarla Y como yo la cierro Por medio de la confesión De pecado Por medio de la limpieza De la sangre Y por medio Del decreto De la palabra Del Señor Para que el diablo Ya no siga En mi vida Punto Hay que hacer las cosas Bien hermano Es un sistema Que funciona Por eso Yo invierto Porque yo no gasto Yo invierto Tanto tiempo Enseñándole a ustedes Los principios Del reino De los cielos Habilitándolos Preparándolos Para que usted Tenga una vida Abundante Una vida larga Gracias Señor Así que le dije Que oprime tu espíritu Ciega tu mente Y trata de enfermar Tu cuerpo Un ejemplo Tenemos a Pablo Tuvo grandes revelaciones Fue llevado al tercer cielo Donde oyó Tremendos misterios Posiblemente Ahí fue el que recibió Los misterios De quien era Jesús De Ahí recibió El misterio De rapto La segunda venida Ahí recibió El misterio De tantas cosas Los entendió ahí Pero cuando bajó De allá Bajó con tanta revelación Que el diablo dijo Este es peligroso Este es peligroso Esta revelación Lo va a exaltar Ahí no aparece La palabra orgullo La palabra orgullo Él No fue que Él se enorgulleció O sea La revelación Lo iba a exaltar Sobremanera Por encima De la habilidad Del diablo Para vencerlo Y al diablo No le gustó Que hizo Dice que Le envió Un mensajero De Satanás Un aguijón Que lo abofeteaba En la carne En su carne Hay mucha especulación A ver De lo que era Pero era algo Que lo afectaba En su carne Lo afectaba Físicamente No solamente Espiritualmente Físicamente Satanás puede enviar Aguijones a su carne Claro Él tuvo que orar Oró tres veces Y aparentemente Como dicen los teólogos Dios no dijo que no Dios le dijo Mi gracia Te basta Usa mi gracia Camina en mi gracia Y con mi gracia Tú me resistes Y él lo hizo Porque dijo Me gozaré Mis debilidades ¿Ve? O sea Ese aguijón Lo debilitaba Él Intercesores Escúcheme Gente santa de Dios Gente que está Buscando a Dios Hay momentos Cuando te debilitas El cuerpo Yo hablo por experiencia Sin ninguna Sin ninguna razón Particular Debilidad Física Pero por eso Dice que El Espíritu Nos ayuda En nuestra Debilidad Física Por eso Yo He aprendido El propósito De la oración El Espíritu Arrabás Catiramando Catiria Sanda Porque yo Sobrepaso Me voy por encima De la mente Me voy por encima De mi sentimiento Me voy por encima De mis emociones Y mi espíritu Va directamente A Dios Y le dice a Dios Exactamente Lo que yo necesito Y como Satanás No puede entender Esa oración En código Aleluya El Espíritu Está orando Por mí Especialmente Porque es por Mi debilidad O sea No es por la tuya Es por la mía Hay otras ocasiones Donde yo intercedo En lenguas Por otro Pero en este caso No En este caso Es mi debilidad Por causa De mi debilidad Es que hay tantas cosas Que no hemos practicado Es el peligro Cuando Cuando La La El cristianismo Se ha vuelto religión En vez de una relación Una revelación Aleluya Wow Si lo hizo con Pablo Ahora Por lo tanto Número 4 Oremos para que tengamos Un escudo de protección Contra las muchas Acechanzas del diablo Oremos Oremos Para que tengamos Un escudo De protección Contra las muchas Acechanzas del diablo Mis hermanos allá En la 24 de diciembre Mis hermanos allá Aleluya En el oeste Mis hermanos en Colón Mis hermanos que me están Viendo por las redes O que están viendo Este video Oramos Oremos Para que tengamos Un escudo de protección Contra las muchas Acechanzas del enemigo Por esa razón Yo le pido a ustedes Oren por mí Por eso Yo le pido a ustedes Aleluya Cúbrame 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 Escudo Un escudo De oración Usted tiene que tener Un escudo De oración Alrededor de sus pastores Los esposos Deben cubrir A sus esposas Con un escudo De oración Padre y madre Deben cubrir A sus hijos Con un escudo De oración A prayer shield Ok Jesús dice En Mateo 26 41 Veráte y orad Para que no entréis En tentación El espíritu El espíritu El espíritu A la verdad Aleluya Está dispuesto Pero la carne Es débil Por eso Oremos Porque tenemos Que proteger Nuestro espíritu Al mi cuerpo Como ya le dije Antes Oremos Oremos por eso Porque vienen Las hechanzas Del enemigo Contra Contra tu salud Contra tu familia Contra tu iglesia Contra lo que Estás haciendo Para Dios Aleluya Más líbranos Del maligno Oremos Contra el maligno Número 5 Oremos Para que Dios Le desbarate Los planes Del enemigo Usando personas Para impedir El progreso Del evangelio No estamos orando En contra De las personas Estamos orando Para que los planes Del enemigo Usando personas Sean desbaratados Sean quebrantados Porque hay personas Que se prestan Como instrumento Del mismo Satanás Sean pecadores O sean religiosos Porque nadie Que es verdaderamente Cristiano Va a atacar El reino de Dios Respetamos Aún que alguien Tenga una idea Diferente Siempre y cuando Que no No niegue Las doctrinas Fundamentales De la fe Pero no nos Ponemos en contra De que alguien Está predicando El evangelio De Jesucristo Imposible Oremos para que Dios Desbarate los planes Del enemigo Usando personas Para impedir El progreso Del evangelio Aquí En Romanos 15 30 33 Palabras Del apóstol Pablo Pero os ruego Hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor Del Espíritu Y mire que Que es El hombre De más revelación Después de Jesús Que me ayudéis Orando por mí A Dios Ayúdenme a orar Una pregunta Usted oye Muchos pastores Pidiendo que la gente Oren por ellos No Porque ellos creen Que lo saben Todos Lo pueden Todos Lo tienen Todos Y están en la Bancorata espiritual Que me ayudéis Y fíjense Lo que dice Hermanos Por el amor Del Espíritu Por el amor Del Espíritu Como ustedes Aman El Espíritu Ayúdenme Orando Por mí A Dios Esta es mi petición Para esta iglesia En este próximo año Ayúdenme Orando por mí A Dios De una vez Incluya a mi esposa Incluya al pastor Vladimir Incluya a los líderes Del Evangelio Cambia Incluya El líder De Jeff Los salmistas Los diáconos Todas personas Que estén en este lugar Oremos unos Por los otros Yo no sé Por qué la gente Tiene esa manía Siempre buscando Ministerios Donde ellos Quieren brillar Yo estaría feliz Si el Señor Me accediera a mí Simplemente A llorar por alguien Es más Yo dejaría Que otro predicar Y que otro Traiga la revelación Y que otro cante Yo simplemente Déjame a mí Metido en un cuarto Orando por alguien Yo creía que eso Era lo que yo iba a hacer A los 70 Que yo me iba a poder Retirar a algún lugar Entiende A orar para que otro Creciera Para que otro Predicara Yo simplemente Iba Aleluya Iba a compartir El tiempo Entre mis nietos Y la oración Ya Pero Dios Tenía otra idea Que me ayudéis Orando por mí A Dios ¿Para qué? Para que sean librados De los rebeldes Que están en Judea Los rebeldes Eran Los religiosos Los fariseos ¿Quién lo estaba usando? El diablo ¿Quién está usando La oposición Contra esta iglesia? El diablo El diablo Es quien hace Que la gente Este en contra De este ministerio El diablo Es quien hace Que la gente Trate de De silenciar A Bertucci No son la gente Es el diablo Y no importa En qué color Venga Y cómo venga Hay que ver Las cosas Como son Pero nuestra lucha No es contra ellos Vamos a orar Vamos nosotros A hablar con Dios A decirle a Dios A venir en contra Del diablo A decirle al diablo Tú no vas A vencernos Padre A vergüenza Satanás Destruye Sus artimañas Sus metodias Sus métodos Que el usa Para silenciar El evangelio Para impedir Que la revelación De este amor Y esta santidad Vaya por todo este país Y por todo el mundo Tanto así Dice Pablo Oren por mí Para que sean librados De todos los rebeldes Que están en Udea Y que la ofrenda De mi servicio A los santos En el usarense aceptó Los enemigos De él estaban En Jerusalén Aún dentro De la misma iglesia Porque ellos No entendían El mensaje De gracia De Pablo Ellos querían Que Pablo Siguiera en la ley Y Pablo Dio no Ya la ley pasó Ahora estamos En la gracia Él no era Muy bien visto En Jerusalén Pablo no Nunca fue muy bien visto En Jerusalén Y dice Oren por mí Aleluya Orenle a Dios Oremos en contra Del diablo Para que con gozo Llegue a vosotros Que la voluntad De Dios No sea coartada Y cuando yo llegue Sea recreado Juntamente Me goce con ustedes Y que Dios De paz sea Con todos vosotros Todo eso Se consigue en oración ¿Se da cuenta Por qué esta reunión? ¿Se da cuenta Por qué esta reunión? Hello Mi querido Mi santo ¿Se da cuenta Por qué La razón de esta reunión? Que ya el año que viene El día cuatro Del año que viene Esta reunión Cumple cuatro años De activa Cuatro años Yo le garantizo Que no Que lo que hemos visto En cuatro años No hubiera sido posible Si no tuviéramos Este énfasis Y a veces No todos los lunes Uno está inspirado No todos los lunes Yo quiero ni predicar No todos los lunes Yo no quiero ni venir Si usted predica Tres veces Como yo predico El domingo El lunes Me duele Hasta el pelo Hasta el pelo Aleluya Gloria a Dios Por el Espíritu Santo De Dios Pero sabe Lo que a mí Me bendice Saber Que los tengo Ustedes orando por mí Pero además De tenerlos A ustedes Tengo millares De personas Aleluya Si yo tengo un problema Yo simplemente Tengo que poner Una notita En Facebook Oren por mí Por favor De repente Hay siete mil O dos mil personas Papá estoy orando por ti Te bendigo Diablo Suéltalo Mira ora lo que tú quieras Repréndeme al diablo Lo que tú quieras No importa Pero ora por mí A mí no me importa La exactitud teológica De tu oración Pero ora Tranquilo Ora Que el Espíritu Santo Sabe santamente Aun si tú no lo dices bien Él lo pone bien Oremos unos por los otros Oremos unos por los otros Santo el Señor ¿Por qué no levantamos la mano Y oremos ahora Para que el Señor Quebrante todos los planes En contra de este ministerio Padre en el nombre del Señor Avergüenza al diablo Avergüenza al diablo Avergüenzalo 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 Aleluya A Satanás Venimos en contra de Satanás Él no va a impedir Que esta obra Siga creciendo Él no va a librar De hombres malos Y perversos Él no va a librar De hombres y mujeres Oportunistas Que no tienen la mirada Puesta en el reino de Dios Sino en ellos mismos Líbrame de gente mala Líbrame de gente menteriosa Líbrame de aquellos Que no tienen la visión Del reino de Dios Dame discernimiento Padre Dame discernimiento Dame sabiduría Dame astucia Santa Astucia pero que sea santa Para ver quien es Y quien no es En el nombre del Señor Más líbranos del maligno Número 6 Oremos para que nuestra fe No nos falte Al ser zarandeado Por Satanás Porque Satanás Zarandeó A Pedro Jesús le dijo a Pedro En Lucas 22.31 Dijo también el Señor Simón Simón Y aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Indicando que el diablo Iba a soplar Una tormenta En contra de él Para tumbarlo O sea El plan de Satanás Era peor Que lo que le aconteció A él Era peor Posiblemente Era para que No solamente lo negara Que lo traicionara Como lo que hizo Judas Oh Señor Que interesante Que Jesús No oró por Judas Para que Judas No hiciera lo que iba a hacer No sintió la dirección Pero Con Simón dijo Es aquí Satanás Os ha pedido Ha pedido permiso En el reino espiritual Para zarandearte Como a trigo Pero yo Estoy orando por ti Jesús Orando Por Simón Escucha esto querido Cheer up Anímate Alégrate Porque si tú no sabes Que el mismo Jesús Que oró por Pedro Está en la mano derecha Del Padre Orando por ti Porque él ve muy claro La forma como Satanás Viene a zarandearte Pero por favor No abuses la gracia No corras hacia Hacia El camino del pecado Huye del pecado Porque Juntamente con la tentación Viene la salida Corre hacia la salida Y yo te garantizo En el nombre de Jesús Que Aunque Satanás Viene para zarandearte Como a trigo Jesús se está orando Por ti Para que en ese momento Tu fe no falte Y a veces yo siento Como que la fe mía Está como en un hilito Como que el hilito Se va a romper Como que estoy Señor Ayúdame Padre Pero Entonces él me dice Mi gracia Mi gracia suficiente ¿Alguien ha Alguien ha llegado ahí? Donde aparentemente La fe está en un hilito Pero él dice No Yo he rogado por ti Para que tu fe no falte Y una vez vuelto Confirma a tus hermanos La experiencia que tú tuviste En la lucha espiritual Te va a capacitar Para tú Bendecir y confirmar a otro En otras palabras Cuando veas a otro En el problema que tú estabas No vas a juzgarlo No vas a pisotearlo No vas a despreciarlo Lo vas a levantar Lo vas a confirmar Lo vas a ayudar Oh gloria a Dios Número 7 Y termino Fue una pequeña reflexión Sobre oración Libranos del maligno Este me gusta mucho Oremos Oremos que ángeles Sean despachados A favor nuestro De la oración Cuando estamos bajo Presión espiritual Ángeles Los ángeles son espíritus Ministradores Enviados A los que somos Herederos de la Salvación Quiero que veas Un evento En la vida De nuestro Señor Jesucristo En Lucas 22 39 45 Y saliendo Jesús se fue Como solía Era costumbre Diga Era su costumbre Como solía La palabra Solía Es como acostumbraba Al monte De los olivos Y sus discípulos Lucas 22 39 Sus discípulos También le siguieron Cuando llegó A aquel lugar Les dijo Orad Que no entréis En tentación Porque él sabía Que esa era La hora del maligno Y él Jesús Se apartó De ellos A distancia Como de un tiro De piedra Como de aquí A donde está Indira Más o menos A distancia Y se apartó De ellos A distancia Como de un tiro De piedra Y puesto De rodillas Oró Y diciendo Padre Si quieres Paso de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Wow Jesús no quería morir Hello Con todo el amor Que tenía el mundo Su humanidad Estaba viva Él sabía El dolor El dolor Que su cuerpo Jesús tenía Jesús tenía un cuerpo Tenía una carne Como la tuya Si se daba Si se daba Un tropezón Con un tocón Le salía sangre No crea No crea que porque Era Jesús Que el no Él era humano Se cansaba Le daba sed Sudaba Iba al baño También Diciendo Padre Si quieres Pásame esta copa Otra palabra Hay otra forma De que se haga Sin que yo muera Será posible Otra forma Cuantas veces Yo le digo a Dios Señor Habrá otra forma De hacerlo Sin que yo tenga Que hacer tu voluntad Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Lo más difícil Es Que la voluntad tuya Se cruce Con la de Dios Y en ese momento Jesús necesitó Un ángel Y se le apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerle Yo creo Que si el Padre Que está en los cielos Ama a Jesús Te ama a ti también Yo quiero hablar contigo El peor que se sienta aquí Que le ha fallado a Dios O que es débil En alguna área Jesús El Padre te ama Como amó a Jesús Y a Jesús En el momento De su prueba Le envió un ángel Para fortalecerlo Espiritualmente Mentalmente Físicamente Un ángel Para fortalecerlo Y estando En agonía Porque pudo orar Más intensamente Porque el ángel Le fortalecía Estaba ahí Y su sudor Era como grandes Gotas de sangre Que caían Hasta la tierra Cuando se levantó De la oración Y vino a sus discípulos Los halló durmiendo A causa De la tristeza Quiero decirte Hermano Gente de propósito Y gente de visión Yo necesito Yo necesito Que el Señor Despache Ángel A favor mío En la oración ¿Por qué? Porque el que me está Fustigando El que me quiere destruir El que me quiere matar Antes de que yo Cumpla mi propósito El que me quiere enfermar El que tira gente En contra mía A un gente Que me amaba antes Es Satanás Pues entonces Yo necesito La contraparte De Satanás Porque yo solo No puedo hacerlo Con toda la fe Que tenga Pero entonces Está El ángel Del Señor Que acampa alrededor De los que le temen Y lo defiende Oremos contra el diablo Y pidamos ángeles Señor Yo no envío ángeles Envía tu ángel Envía tu gracia En mi momento De mayor necesidad Pido tu gracia Para mi debilidad ¿Por qué no levantamos Las manos? Ahí Quédese sentadito No tiene que poder Quédese sentadito Vamos a orar Padre Hay muchas personas Aquí pasando Por distintas situaciones No estamos aquí Para juzgar Condenar O quemar a nadie Estamos aquí Para Que el amor Tuyo Se manifieste Líbranos Del maligno Señor Oramos Que nos libre Más líbranos Del maligno Más líbranos Del maligno No La revelación Que esta lucha No es contra Cáneres Ni sangre Toda enfermedad Que el maligno Ha traído A mi cuerpo O al cuerpo De cualquier persona Sea sanada Sea inutilizada Señor Todos esos dolores Del cuerpo Que me atacan A mí En este último mes Oh Dios Hazlo desaparecer De mi cuerpo Sabemos que es El aguijón De Satanás Por causa De las revelaciones El cobazo Talema Calla Señor Bendice a mi pareja Mi esposa Mi nerva Fortalécela Espiritual Mental Emocional Físicamente Fortalece A mis hermanos Aquí Fortalece Señor Al apóstol Hugo Al apóstol Bertucci A mis directores Nacionales A los pastores De ministerio Bendice aquí A mis hermanos A mis hijos Ven a tu gracia Ven a tu gracia Para baixar La macaya Dono revelación De que Satanás Viene a robar Mas le destruir Padre Despacha A tus ángeles Para que en el momento De dolor Nos ayuden Nos levanten Sigo orando Sigo orando La gracia Oh Aleluya Gracias Gracias Padre Bacha la vaca Dila vaya Quina la vaca Bacota De la ver Bequetería Intercesores Van a ser Bendecidos Van a ser Fortalecidos Usted no va a caer Su fe No le va a fallar Tu fe No te va a faltar La fe No te va a faltar Cristo Está orando Por ti Yo estoy orando Por ti Ora tú Por mi También Escúdame En oración Escúdame En oración Oh Glory to God En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Como el Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Gloria a Dios Si usted tiene Aleluya El don de lenguas Para orar Usted puede orar Ahora Aún en su debilidad Por su hermano En el nombre En el nombre De Jesús 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 Denle un aplauso fuerte A Jesús ¡Gracias!